Así es que amigos, bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos seguidores de la página de AlexTV Producciones Vamos a grabar para YouTube amigos, vamos a grabar para YouTube Entre equipo Cuervos, Cuervos es el equipo del uniforme blanco amigos Y equipo Ocelotes de uniforme morado Así es que, comenzamos, comenzamos para la grabación de YouTube amigos Así que bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos que nos ven a través de AlexTV Producciones Gracias por ver los videos de AlexTV Producciones y darle like y compartir a todos nuestros amigos seguidores A todos los amigos seguidores de AlexTV Producciones Gracias amigos, continuamos, continuamos con el partido marcador en este momento En este momento 13 a 9, favor Ocelotes amigos, favor Ocelotes Ahí va el número 91, 91 para quien, para el número 24, pierden el balón, recupera Luis Luis pero me da un mal pase, pierden el balón para el número 35 Así es que, dos puntos amigos, dos puntos más para Ocelotes del número 35 Marcador en este momento 15 a 9, favor Ocelotes Ahí va el número 7, número 7 para el número... Cuenta amigos, cuenta del número 49, dos puntos más para Equipo Cuervos Marcador en este momento 15 a 11 Ahí va, pierden el balón, recupera el número 7 de los Cuervos Número 7 entra con todo amigos, pero pierde el balón amigos Recupera el número doble 0, doble 0 de... Doble 0, ahí va con todo para el número 30 Número 30 para quien, busca para quien, intenta colar amigos con todo Le cometen una falta amigos, le cometen una falta Tiene dos posibles, dos posibles, número 30 de Ocelotes Así es que saludamos a todos los amigos seguidores de la página AlexTV Producciones De toda la República Mexicana y más allá en nuestras fronteras hasta Estados Unidos Ahí está amigos, su primer intento cuenta amigos, cuenta un punto más para Ocelotes Tiene un posible más, un posible más para Equipo Ocelote Su segundo intento Nada amigos, recupera el número 26, Luis, para el número 49 Número 49, busca para quien, para el número 2 Para el número 2 amigos, ahí va votando, buscando para quien Quiere entrar con todo hasta adentro, da un pase para el Beto Tira dos puntos amigos, dos puntos más para los cuervos, para el amigo Beto Castellanos El número 17 Así es que ahí va el número 35, el número 35 entra a colar con todo amigos No hay nada amigos, pero que creen, dos puntos más amigos, dos puntos más para el número 35 de Equipo Ocelotes Ahí va votando, número 49, número 49, buscando para quien, para Luis Pierde el balón amigos, pierde el balón, ahí va votando Los Ocelotes, le cometen una falta amigos, le cometen una falta amigos Así es que amigos, aprovechamos, aprovechamos en los saludos a todos los amigos que nos ven Nos siguen de Alex TV Producciones en toda la República Mexicana Y más allá en las fronteras, hasta Estados Unidos Así es que saludamos a nuestro amigo Rubén Castellanos, hasta Estados Unidos Y por supuesto nuestro amigo Rigoberto Villa, Rigoberto Villa de allá de Huautla Hidalgo Radicando allá en Estados Unidos Los saludamos a todos los amigos allá por Tahuacu II, Huautla Hidalgo Así es que marcador en este momento amigos, 18 a 13, favor Ocelotes Así es que continuamos, continuamos, aquí saludamos a nuestro amigo El amigo, el amigo, el abuelo, el abuelo, ahí está el abuelo aquí presenciando la gran final La gran final entre equipo Ocelotes y equipo Los Cuervos Aquí está esperando su premio, dice, está esperando su premio el abuelo El abuelo desde allá de Lomas a Sebastián, los rey La Paz Así es que saluditos cordiales con nuestro amigo el abuelo Es que estamos viendo aquí el equipo, el equipo Los Cuervos Estamos viendo el equipo Los Cuervos Están checando detalles amigos, detalles del equipo Porque van perdiendo, van perdiendo 18 a 3 Así es que aquí salió lastimado el número 91 del equipo Ocelotes Número 91 Pero continuamos, continuamos con el partido amigos Continuamos, este va para YouTube amigos Para todos los amigos seguidores de la página AlexTV Producciones Tiene su primer intento, número 30 Número 30, su primer intento Nada amigos, no hay nada Hay un tiro más amigos, hay un tiro más de número 22 De Ocelotes Nada amigos, no hay nada Así es que tiene su segundo tiro Nada amigos, no hay nada Recupera el número 2 Los Cuervos, número 2 Un pase largo para el número 7 Número 7 para el número 26 Luis tira Dos puntos amigos, dos puntos más para Luisito Del número 26 de Los Cuervos Así es que amigos, este va a marcador 18 a 15 Ahí va el número 30, número 30 para el número 22 Número 22 busca su tiro Nada amigos, nada Recupera el número 49 Le cometen una falta Por sesión de balón para Cuervos Ahí va el número 49 Número 49 Ahí va botando el balón El equipo Los Cuervos Los Cuervos para Luisito Para Luisito busca para quien Ahí se pelea con todo amigos Hay un Composición de balón para el equipo Los Ocelotes Del número 22 22 para el número 30 Número 30 Ahí viene botando el balón Del equipo Ocelotes Ahí va a intentar colar con todo amigos Hasta adentro No consigue nada amigos Recupera el número 7 De Los Cuervos Ahí va a botar el número 7 De Los Cuervos Tira Nada amigos Ahí estaba el Beto Pero No consigue nada amigos Número 22 De Los Ocelotes Recupera el número 2 Número 2 De Los Cuervos Ahí va el Beto Beto Castellanos Vásquez Tira Nada amigos No consigue nada amigos Recupera el número 30 30 para el número 2 Número 2 De Cuervos Nada amigos No hay nada Recupera el número 30 De Ocelotes Ahí va a intentar colar Para quien amigos Intenta entrar hasta adentro Con el número 22 Un pase por el número 22 Para el doble 0 Doble 0 Ahí está amigos Vuelta hasta adentro amigos Dos puntos amigos Dos puntos más Para el equipo Ocelotes Marcador en este momento 20 a 15 amigos Por favor Ocelotes Ahí va el número 49 Número 49 De Los Cuervos Los Cuervos Para el número 2 Un buen Tiene una finta Pero a ver Con el número 49 Número 49 Le cometen una falta Hay dos posibles Amigos Hay dos posibles Para el número 49 De equipo Los Cuervos Su primer intento Nada amigos No hay nada Sergio 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 Lo segundo intento Amigos Ahí está Número 49 Un punto más Amigos Un punto más Para el equipo Los Cuervos 16 a 20 Amigos 16 a 20 Favor Ocelotes Ahí está un pase Para el número 22 Número 22 Ahí intenta Pierden el balón Amigos Ahí va el número 2 Entra con todo Amigos Entra con todo Pero no hay nada Amigos Le cometen una falta Posesión de balón Para el equipo Los Cuervos Número 2 Número 2 Para el número 49 Número 49 Intenta ahí Volar Amigos Tira Nada Amigos Recupera Beto Castellanos Pero no hay nada Amigos Recupera el número 26 Le cometen una falta Posesión de balón Para Cuervos Ahí está Cuervos Para quien Pierden el balón Un mal paso Amigos Ahí va el doble 0 Doble 0 Va entrando con todo Amigos Le cometen una falta Le cometen una falta Amigos Hay dos posibles Del doble 0 Hay dos posibles Para el número Doble 0 De Ocelote Su primer intento Nada Amigos No hay nada Su segundo intento No consigue nada Amigos Recupera el número 49 49 Pierden el balón Para 22 Doble 0 Tira de 3 No hay nada No hay nada Amigos Vamos a ver Que marcó el árbitro Amigos Vamos a ver Que marcó el árbitro Así es Amigos Aprovechamos Aprovechamos En los saludos A todos los amigos Que nos ven Y le den like Y comparten Comparten nuestros videos De Alex TV Producciones Gracias amigos Gracias a todos Que nos siguen A través de Alex TV Producciones Este video Va para YouTube Amigos Esta es la gran final La gran final De tercera fuerza Entre equipo Cuervos Y equipo Ocelotes Ocelotes Son de color Uniforme Color morado Amigos Equipo Cuervos Uniforme Blanco Amigos Así es que Continuamos Continuamos Amigos Continuamos Con el partido Entre equipo Cuervos Y Ocelotes Vamos a ver Que marcó El árbitro Amigos Vamos a ver Que marcó El árbitro Parece que Marcaron Un técnico Al parecer Amigos Vamos a ver Que marcó Estamos viendo El árbitro Así que Continuamos Amigos Continuamos Con el partido Con posición De balón Para los Cuervos Al Beto Castellanos Número 17 Ahí va Número 49 Número 49 De los Cuervos Da un pase Para Beto Beto Intenta Colar Amigos Ahí está Su tiro Nada Amigos Pierden El balón Pero Recupera El número 49 Le marca Una falta Amigos Posición De balón Para Ocelotes Con el Número 35 35 35 Para el Número 30 Ahí va El número 30 De Ocelotes Para el Número 35 35 Ahí va Busca Para quien Para el Número 30 Para el Número 22 22 Para el Número 00 00 Intenta Colar Hasta Adentro Amigos Pero Le da Pase Para el Número 30 Número 30 Para Buscando Para quien Tira De 3 Nada Amigos No hay Nada Es que Posición De balón Para Cuervos El Número 26 26 Para Luis Luis Ahí busca Para quien Para el Número 8 Tira Ahí está Amigos Dos puntos Más Dos puntos Más Para Cuervos Dos puntos Más Amigos Marcador En este Aumento 20 A 18 Amigos 20 18 Por favor Ocelotes Ahí va Número 30 Número 30 Amigos Ahí va Con Todo Vamos A ver Que Marco El Árbitro Amigos Vamos A ver Que Marco El Árbitro Hay Dos Posibles Amigos Dos Posibles Del Número 30 Equipo Ocelotes Ahí está Su primer Intento Amigos Su primer Intento Nada Amigos No hay Nada Ahí su Segundo Intento Amigos Ahí está Amigos Un punto Más Un punto Más Para Equipo Ocelotes Marcador Número 21 a 18 Favor Ocelotes Número 49 Número 49 Para Número 8 Comete Una Violación Amigos Comete Una Violación Así Es que Posesión Para Quinta Para Quinta Colar Amigos A ver Vamos a ver Que marcó el árbitro Amigos Posesión De balón Para Ocelotes El doble Cero Para el Número 30 Número 30 Comete Una Falta Amigos Del Número 7 De Los Cuervos Es que Posesión De balón Para Ocelote Así es Que Amigos Marcador En este Momento 21 18 Favor Ocelote Así es Amigos Saludamos A todos Los amigos Que nos Siguen a través De Alex TV Producciones Aquí les saluda Su amigo Alex 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 TV Producciones Desde San Vicente Chiculapan Estado De México Continuamos 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 Con el Partido Con Posesión De Balón Para Ocelote Con El Número 22 Número 22 Para Número 30 Número 30 Buscando Para Número 35 Número 35 Buscando Ahí Se pelea Fuerte Amigos Por Número 24 Solo Solo Y Falla Amigos Pero Vuelve A recuperar Amigos Vuelven A recuperar El Tipo Ocelote Así que Saca Número 24 De Ocelote Número 24 Para Doble Cero Intenta Colar Hasta Dentro Amigos Así que Comete Una Falta De Doble Cero Vocesión De Balón Para Cuervos Con Número 17 Beto Castellanos Para Número 49 Número 49 Para Número 10 Tira Nada Amigos No Consigue Nada Recupera Doble Cero De Ocelotes Para Número Número 30 Intentacular Amigos Con Todo Le Cometen Una Falta Y Cuenta Amigos Cuenta Dos Puntos Más Para Equipo Ocelotes Y Tiene Un Posible Más Un Posible Más Para Equipo Ocelotes Ahí Está Su Tiro Amigos Nada Amigos Recupera Luis Luis Para Beto Castellanos Casi Lo pierden El balón Amigos Casi Pierden Pero Ahí Va Número 10 Número 10 Para Número 26 Número 26 Tenta Colar Amigos Tenta Su Tiro Pierden El balón Recupera El Beto Beto Castellanos Para Número 10 Para Número 7 Tira De 3 3 Puntos Amigos 3 Puntos Para Equipo Los Cuervos Así Es Que Marcador En Este El balón Recupera El Beto Beto 7 Para Número 49 Número 49 Intenta Colar Con Todo Amigos Así Vamos A ver Que Marcó El Árbitro Amigos Pero Tiene Posición De Balón Para Equipo Los Cuervos Si es Amigos Continuamos Continuamos Con el Partido Amigos Con el Partido Con Posición De Balón Para Equipo Los Cuervos Equipo Los Cuervos Saca El Beto Beto Para Número 10 De Los Cuervos Número 10 Buscando Para Quien Para Beto Castellanos Tira Nada Amigos No hay Nada Recupera Doble Cero Doble Cero Cometen Una Falta Amigos De Amigos Beto Castellanos Es que Posición De Balón Para Equipo Ocelote Hay dos Posibles Indica El Árbitro Amigos Hay dos Posibles Para Equipo Ocelote Con El Doble Cero A ver Su Primer Intento Amigos Su Primer Intento Nada Amigos No hay Nada Su Segundo Intento Amigos Su Segundo Intento No hay No hay No hay Amigos Recupera Número Siete De Equipo Cuervos Número Siete Ahí va Votando Número Siete Número Siete Buscando Para Quien Intenta Colar Pero Va Para Beto Beto Para Luis Intenta Su Tiro Nada Amigos No Consigue Nada Así es Que Le Cometen Una Falta Le Cometen Una Falta Número Treinta Así que Hay Dos Posibles Dos Posibles Para Equipo Ocelotes Dos Posibles Su Primer Intento Amigos Su Primer Intento Del Equipo Ocelote Del Número Treinta Nada Amigos No Consigue Nada Amigos A ver Vamos a ver Su Segundo Intento Amigos Nada Amigos No Hay Nada Es Que Posición De Balón Para Equipo Cuervos Cuervos Con El Número Veintiséis Para El Número Cuarenta Nueve Ahí Va Amortando Número Cuenta Nueve Los Cuervos Ahí Buscando Para Quien Beto Castellanos Para Número Diez Tira De Tres Nada Amigos Recupera Número Cuenta Nueve Nada Amigos No Consigue Nada Amigos Así Es Que Hay Dos Posibles Más Amigos Porque Todas Las Faltas Todas Las Faltas Son Tirables Amigos Así Que Hay Dos Posibles Para Número Treinta Cinco Del Equipo Ocelotes Vamos a ver Su primer Intento Amigos De Número Treinta Cinco Ahí Está Amigos Ahí Está Un Punto Más Un Punto Más Para Equipo Ocelotes Su segundo Intento Amigos Su segundo Intento Ahí Está Amigos Un Punto Más Un Punto Más Para El Equipo Ocelotes Marcador En Este Momento 25 A 21 Favor Ocelotes Ahí Va Con Número 49 Ahí Va Votando 49 Vamos Para Beto Beto Castellanos Para Número 10 Número 10 Se Pelea Fuerte Amigos Se Pelea Fuerte Así Que Tiene Posesión De Balón Para Ocelotes Ocelotes Penal 22 Para 35 35 Ahí Buscando Para Quien Para Número 22 Entra Con Todo Amigos Le Cometen Una Falta Amigos Le Cometen Una Falta Así Que Tiene Dos Posibles De Número 22 Del Equipo Ocelotes Su Primer Intento Amigos Su Primer Intento Falla Amigos Falla Su Tiro Vamos A ver Su Segundo Intento Amigos Su Segundo Intento Del Equipo Ocelotes Ahí Está Amigos Un Punto Más Un Punto Más Para El Equipo Ocelotes Marcador En este Momento 26 A 21 Favor Ocelotes Continuamos Continuamos Amigos Continuamos Con el Partido Con el Posición De Balón Para Cuervos El número 26 Número 26 para el número 10 Pierden el balón amigos Hay un retroceso de balón Del número 10 de los cuervos Posesión de balón para Ocelote Ocelote con el número 22 Número 22 para el número 30 Ahí viene el número 30 De Ocelote Ocelote es aquí Para el número Doble 0 Ahí va a intentar colar amigos Con todo, da un pase perfecto para el número 24 Para el número 24 Para el número 35 Le cometen una falta amigos Le cometen una falta Así que hay dos posibles Dos posibles del número 35 De Ocelote Ahí está su primer intento amigos Su primer intento Un punto más amigos Un punto más para el equipo Ocelote Pero hay un tiro más amigos Hay un tiro más porque son dos tiros Hay dos tiros amigos Así que tiene un posible más Para el número 35 Ahí está amigos Ahí está amigos Un punto más para Ocelote Ahí va el Beto Tiro de lejos Nada amigos No consigue nada Ya están desesperados equipo Los cuervos Porque van perdiendo amigos Van perdiendo el número 30 30 para el número 22 Para el número 22 Ahí va votando con calma Van ganando 27 a 21 Ahí está el número 35 Número 35 Dice Esto se acabó amigos Esto se acabó Así que amigos Así que Así que Marcador Amigos Marcador Marcador 27 a 21 Favor Ocelotes Amigos Así Finalizamos La transmisión De Alex TV Producciones Así que Es campeón Es campeón Equipo Ocelotes Y subcampeón Equipo Los cuervos Así que amigos Así nos despedimos Nos despedimos Amigos Gracias 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 Por ver los videos De Alex TV Producciones Gracias Nos despedimos Amigos Gracias Hasta la próxima Amigos Gracias.